¡Qué dichoso yo voy por el mundo pensando en tan solo en mi Cristo Jesús! Y le pido que siempre en la vida me ayude a servirle llevando su cruz ¡Qué dichoso ha de ser! ¡Qué dichoso ha de ser! El que muera con él Contemplar para siempre su rostro divino allá en el edén Porque Dios es amor Lo debemos negar Pues la Biblia lo dice allá en 481 de Juan ¡Qué dichoso ha de ser! 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 Allá en 481 de Juan Porque Dios es amor Porque Dios es amor Lo debemos negar Lo debemos negar Pues la Biblia lo dice allá en 481 de Juan ¡Qué dichoso ha de ser! ¡Qué dichoso ha de ser!